aries de sol o ascendente bienvenido a tu lectura del 16 al 31 de marzo vamos a ver aries que tiene que decir el tarot para ti previo a tu cumpleaños y feliz cumpleaños un poquito adelantado vamos a ver aries que me tienen que decir las cartas para ti ahora que el sol comenzará a transitar dentro de pocos días por tu signo comenzamos en esta primera parte de la lectura viendo en principio cuál va a ser ese gran acontecimiento que va a marcar estos próximos días o cómo va a estar tu energía y a partir de allí comenzamos a ver en cada una de tus áreas detalles más específicos como dinero trabajo por supuesto aries también vamos a hablar del amor tanto si estás solterito como si se trata de esa persona especial como si estás en una relación comenzamos aries si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue aries esa notificación fíjate que no había una carta más idónea para ti que esta que me habla de inicios que me habla de proyectos me habla de movimiento y también aquí hay algo relacionado con fíjate hay como mucho movimiento pero esto en relación a tu cuerpo muchos arianos y yo sé que muchos de ustedes les puede hacer sentido desde ya y los invito a que si es así se conecten con esta lectura y le den me gusta este vídeo si sienten que lo que le voy a decir a continuación les hace sentido ustedes van a comenzar a hacer como un tipo de actividad en algunos casos mira puede ser pole dance el gimnasio puede ser que vas a comenzar a leer un poco más sobre la anatomía vas a comenzar como una dieta te vas a hacer un cambio de look pero vas a comenzar algo vinculado a tu cuerpo vinculado al movimiento una actividad física yo lo veo o algo que tiene que ver por ejemplo a lo mejor no vas a hacer la actividad física como tal pero vas a comenzar a leer sobre una dieta sobre los músculos estos temas para aries les van a llamar muchísimo la atención y además muy probablemente quienes trabajan con esta área quienes ya tienen algún tipo de actividad física van a tener como mejores resultados van a empezar una nueva dieta van a ver un cambio importante en ese cuerpecito que por supuesto en términos de amor ya vamos para allá pero en términos de amor también o de digamos más de proyectarte de cambio de imagen de poder de seducción de proyectar ese cambio interno comenzar a proyectarlo de forma externa ahí también vas a ver que tuvo muy buenos resultados por otro lado veo para aries mucho movimiento ok en el sentido de salidas amigos reencuentros veo que es como como que en muchas áreas de tu vida vas a experimentar movimiento no solamente en el tema físico que te acabo de comentar aries sino reencuentro con amigos vas a retomar como la vida social o se hace mucho más activa e interesante esa esa vida social pero vamos a comenzar aries ahora a ver un poco más en detalle qué es lo que viene para ti recuerda aries que estas son lecturas generales o generalizadas y si tú quieres preguntar por algo en particular quieres preguntar por un amor sobre una relación que acaba de terminar sé que muchos están pasando por esa situación un distanciamiento puedes solicitar o por algún proyecto puedes solicitar aries tu lectura de tarot privada al infomayaluna arroba gmail.com aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el correo la dirección del correo para que solicites tu lectura vamos a comenzar aries hablando sobre el amor el corazoncito que trae para ti esta temporada comienzo con los arianos que tienen a una persona especial que están en una relación y luego voy con los solteros aries que me dicen las cartas sobre las parejas ok mira les voy a decir una cosa aquí hay una situación que tiene que ver fíjate con el pasado nada tiene que ver con el presente qué pasa que pueden estar saliendo algunas inseguridades algunos amores del pasado de tu pareja o algo vinculado a ti o algo por lo que ustedes pasaron una tercera persona una tercera persona y aquí está súper claro pudiera ser un tema ahora de reproche pudiera ser ahora un tema de discusión entre ustedes pudiera ser que vas a notar que esa expareja ese amor tuyo o de la persona con la que tú estás porque comenzamos a hablar de esos arianos que tienen a alguien en su vida ustedes van a notar que vuelve a reaparecer que se vuelve a tener noticias sobre esta persona o de alguna manera este tema vuelve a colocarse sobre la mesa las cartas me dicen todo está lo peor ha quedado en el pasado no necesariamente estamos hablando de que se está cometiendo en este momento una infidelidad pudiera ser que estas personas quedaron como amigos en caso de que se trate de la persona con la que tú estás ahora es decir que tu pareja puede ser que la expareja de tu pareja haya como una especie de amistad que hayan hablado que estén como que conversando pero no necesariamente me habla de una infidelidad en este momento también veo que de suceder que me parece que muchos arianos si tienen no sé si tanto como una infidelidad pero si vienen trabajando en algo que ya por favor aries esto tienes que encargarte de que quede definitivamente en el pasado y porque te digo encargarte a ti aries porque hay como un compromiso de parte de esa persona con la que tú estás de dejarlo en el pasado y vienen ustedes vienen haciendo un trabajo quizá terapia han tratado de soltar esta situación de que esto quede en el pasado pero aquí hay algo que va a suceder y tú dirás bueno maya pero es que no no es solamente mi compromiso es que yo trato pero esta persona no me ayuda o yo trato pero la personita está en cuestión le mandó una solicitud de amistad lo lo siguió ese vieron lo llamó le escribió o la llamó y quizás una mujer puede ser mujer tu pareja pero veo que aún aún con los altibajos yo los veo ustedes pisando tierra firme yo no siento que ustedes están en un que esta persona tenga el poder a menos que ustedes se lo permitan aries el poder de desestabilizar tu relación puede ser que esta persona quiera manipular quiera aparecer que simplemente su presencia su recuerdo cree malestar entre ustedes pero no tiene el poder para desestabilizar la relación que ustedes tienen yo lo veo bastante firme buscando procurando soluciones aunque con algunos altibajos que van además que van a estar superando veo también para ustedes mucha actividad social muchos amigos salidas lo que les comentaba al principio y van a poder solventar los veo como es probable que tú vayas a conversar con unas amigas con la parte social lo que te está sucediendo o vas a escuchar cada versión vas a escuchar como el escenario de estas personas y te vas a dar cuenta que todavía aries todavía en tu relación hay como mucho como como que pudieras estar peor es decir es como que vas a compararlo quizás sin querer lo vas a comparar y tú vas a decir uy no pero lo mío tampoco es que es así la verdad es que nosotros estamos bastante bien y es como que comenzarás a valorar digamos las cosas positivas de tu relación cuando comienzas a escuchar esos cuentos de horror a lo mejor de tu entorno hay algo vinculado vamos a ver un poco más aries hay algo vinculado ustedes van a hablar de una de una casa yo no sé si es que ustedes se van a mudar están comprando están remodelando van a arrendar no sé pero aquí hay algo que van a hablar sobre una casa vamos a ver qué pasa con aries y esa casa antes de pasar a los solteros aries qué pasa con esa casa a ver aries vamos a sacar una carta para ti ok si yo veo que si se trata de un tema económico lo van a poder solventar veo que si se trata de estabilidad puede ser una mudanza algo mucho más cómodo puede ser también una mudanza es para un lugar donde van a estar más cómodos más bonito más grande amplio más ventilado mejor ubicado si es una evolución se viene para ustedes una mudanza o un tema de remodelar y embellecer sus espacios en caso de que para todos no se dé el tema de la mudanza ok vamos a hablar ahora de mis e incluso este tema de la mudanza también se da para muchos arianos que pasan a un siguiente nivel junto a esa persona no solamente los que ya viven juntos vamos ahora por eso les decía yo veo que esta relación está bastante estable o por lo menos este vientico no la va a derrumbar mis queridos arianos solteros vamos a ver qué me dice el tarot para ustedes solteritos ok mira que tengo una buena y una no tan buena la buena aries es que si tú necesitabas conversar o sea que había alguien que no te quería dar la cara que no habían conversado había un contacto cero no sabías nada de esta persona en que quedamos volvimos o no volvemos estará molesto molesta nunca más me escribió estamos distanciados o esta persona digamos porque puede ser aries alguien que con quien no has tenido nada que te gusta pero que están allí que sí pero no déjame decirte que aquí hay como un velo que se cae hay como algo que se revela que te confiesa que tú descubres que te llegó la notificación del cielo no yo no sé cómo pero aquí llega información a tu vida y rompe como con ese silencio rompe con ese hermetismo y era como la respuesta no necesariamente que estabas esperando pero sí la respuesta que necesitas sobre esa persona tengo que decirte aries yo no te voy a hacer una lectura bella una lectura bonita de paz y amor y corazoncitos por todos lados solamente para ganarme tu empatía un rotico y que a la semana tú digas bueno y maya no y que venían flores y una cosa un amor espectacular y una cama caliente no yo tengo que decirte que estas revelaciones que vienen para ti te van a mover muchísimo porque tú te vas a enterar de que esa persona está saliendo con alguien es probable y parece que esto es un mensaje es una llamada y acuérdate de mí es un mensaje o una llamada que de un momento a otro tú vas a sentir que te choquea que te cambió el estado de ánimo que ya no quieres comer que sientes que no te vas a levantar tú te vas a levantar porque tú eres aries tú te levantas siempre pero tú vas a pasar como por una situación tan fuerte como por una angustia una sensación de ansiedad después de un mensaje o de algo que te vas a enterar y si ya te enteraste si ya esto sucedió hace unos días por ejemplo qué sé yo me enteré que volvió con la ex me enteré que este estaba casado me escribió y me dijo que nunca más íbamos a volver que yo ya esto se cerró pero algo así va a suceder algo que tú dices guau o sea yo esto no me lo esperaba no me esperaba esto de esta persona ok aries pero fíjate yo te decía definitivamente tú de esta te vas a levantar y yo no sé qué es exactamente digamos esa sorpresa que te tiene el destino preparado porque tiene que ver para algunos con un proyecto que se le va a dar para otros tiene que ver con alguien que vas a conocer y si tú piensas que normalmente uno piensa aries que no voy a volver a sentirme igual no voy a conocer a alguien mejor mira guarda esta lectura guárdala por allí porque este año no va a pasar mañana este año esto si va a pasar en estos días o acaba de pasar para ti pero este año tú vas a conocer una persona en un ambiente de mucho dinero es una persona que trabaja con el gobierno trabaja con poder o en un banco o en algo donde se mueven muchos lujos o por ejemplo el área del espectáculo donde hay artistas personas reconocidas en un banco donde se mueve dinero el gobierno donde hay poder pero recuerda estas palabras lujo poder dinero buena posición por lujos creo que ya te dije lujos esa persona va a estar vinculada con este tema y ahí tú te vas a acordar de lo que estoy diciendo que siempre puede llegar alguien mejor ok ya después veremos si esta persona te vuelve a buscar qué va a pasar con esto por ahora esta es la energía como que disponible pero te digo aries tú eres un signo muy fuerte yo diría que de los de los más fuertes del zodíaco y tú te vas a levantar de esa ya vas a ver dinerito y trabajo para mis queridos arianos que me dice el tarot para ustedes vamos a ver mis queridos aries mucho trabajo eso sí mucho trabajo viene para ti pero valdrá la pena y la gloria aquí está ustedes aquí hay una mudanza lo que les decía si se trata de un tema económico ustedes van a superar esto les van a dar ese crédito se van a poder mudar vienen días de mucho estrés cuida tu columna cuídate de dolores de cabeza cuidado también con levantar mucho peso estar mucho tiempo sentado siéntate bien por favor porque te veo ahí como que un poquito encorvado y eso puede ser una mala posición incluso al dormir que te está restando un poquito en tu estado físico en tu productividad en el descanso veo para aries mucho estrés mucho trabajo y pareciera que hay como una sensación de a veces tú lo puedes sentir como que oye esto es mucho trabajo para lo que estoy ganando como sí es como que a veces arias a ti se te olvidará yo creo que tengo más fe en ti a veces que tú mismo como que se te olvidará que tú vas a poder o tienes todo el potencial y tienes la fuerza vienen días bastante movidos en la parte laboral pero aquí vienen tus resultados rápidos es decir mira vas a sentir que todo quizá una semana de trasnocho de doblar la guardia de calarte a tu jefe una semana de gente insoportable que tuviste que soportar pero finalmente vienen como unas vacaciones viene un momento de alegría un aumento algo que vas a poder consolidar gracias a todo ese sudor y a todo ese esfuerzo que veo que no solamente vas a empezar sino que ya muchos comenzaron vamos a hacer aries ahora una pequeña dinámica en lugar de darte esta oportunidad y déjame saber en los comentarios si te gusta más bueno no sé si es primera vez que estás escuchando mis vídeos normalmente normalmente siempre al final yo doy como un consejo una recomendación del tarot pero en esta oportunidad quiero que hagamos algo distinto y ustedes me dejan saber en los comentarios si les gusta más esta dinámica o regresamos al consejo de las cartas vamos a hacer vamos a hacerlo de esta manera vas a pensar en una pregunta y yo voy a sacar una carta que te va a dar una orientación o una respuesta clara sobre lo que necesitas o sobre si se va a lograr o no sobre cuál es la energía disponible respecto a eso que estás preguntando así que cierra tus ojitos respira profundo la pregunta no tienes que colocarla en los comentarios solamente me puedes dejar saber si te gusta más esta dinámica o si te sentiste en sintonía con la respuesta la respuesta la pregunta guárdala para ti pero si piénsala en este momento piensa en esa pregunta visualízala y vamos a darte una guía o una respuesta sobre eso mi querido aries que estás preguntando también recuerda escuchar tu signo ascendente y darle por favor me gusta este vídeo para yo saber que te gusta este contenido aries para ti la respuesta y fíjate que esto es una carta guau esta es una carta donde me dice aries tú no necesitas preguntarle a nadie esa respuesta esa respuesta la tienes tú desde hace rato tú sabes qué va a suceder allí y estar esta carta básicamente me dice que si es una decisión que tienes que tomar y no tanto una respuesta sobre qué hago tiene que ver más sobre qué hago me mudo no me mudo acepto o no acepto esta carta me dice que ya tú inconscientemente o tu subconsciente tomó esta decisión desde hace rato pero lo que te hace falta es reconocer tu poder y reconocer todas las señales que la vida te ha estado enviando también me habla sobre señales que pueden llegar a través de la intuición a través de la percepción de sueños así que atento con esas señales que pueden llegar próximamente si tú me preguntas a mí yo te diría eso que ya tú tienes esa respuesta aries pareciera que desde hace rato espero que tengas una excelente semana aries feliz cumpleaños adelantado y gracias por suscribirte a mi canal y si no los he hecho bueno eres bienvenido que lo hagas